Hace tiempo que yo no venía a visitar este pueblo dominicano Pero hoy se ha llegado el día de a mi padre a besarte la mano, que a mi padre a besarte la mano Mi querido Guillermo Hace tiempo que yo no venía a visitar este pueblo de La Vega Pero hoy se ha llegado el día de a mi padre contarle mi pena, de a mi padre contarle mi pena Yo tengo el orgullo de dominicano, yo tengo el orgullo de dominicano Y por mi quiseña levanto la mano, y por mi quiseña levanto la mano ¡Ey! ¡Dominicano de Zalazacoja! ¡Para la calle de Monción! ¡Villa el Canario! ¡Uh! Y se vio y se ve que no deja dana Y se vio y se ve que no deja dana Y bien que se viva en Dominicana Y bien que se viva en Dominicana ¡Eso es lo grande! ¡La Jodón ahora! ¡Joder Roger! ¡Y Jorge Cuira! ¡Uh! ¡Ay que macarajos! ¡Meren que corteja el Juli! ¡Enviéndonos a ver! ¡Mato a su mujer! ¡Pongo un garotico del tamaño de él! ¡Pongo un garotico del tamaño de él! ¡Vamos! ¡Uh! ¡No! 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 ¡Na Foundation! ¡No! Gracias.